¿Quién era hijo la policía? ¿Encontraron a mi nieto? Llevaron a un bebé al hospital. El doctor lo comparó con las fotos. Dice que probablemente sea Toprak. Lo reconocieron por la marca de nacimiento. ¿Es nuestro hijo, Karaman? Probablemente sí, Elif. Gracias a Dios. Llévame con nuestro hijo, por favor. Sí, nos vamos, vamos. No, no, no. Ah, no, no. Gracias. Gracias por ver el video